porque hoy nos acompaña por acá Vladimir Berrío Lem, él es coordinador de la Comisión Nacional de los Símbolos de la Nación para seguir hablando de cultura. Buenos días, bienvenido a En la Mañana. Muy buenos días, muchas gracias de estar aquí con ustedes y a través de ustedes en los hogares de tantas personas, en oficinas y en almacenes. Bueno, un día sumamente importante, señor Vladimir, sobre todo porque es una fecha donde muchos estamos celebrando un día sumamente importante, pero queremos iniciar la entrevista preguntándole qué importancia tiene un día como hoy, 28 de noviembre, para nuestro país. Tiene mucha importancia y sobre todo hay que recordarnos que hay que poner las cosas en un contexto. En ese sentido, si hablamos de un 10 o de un 28 de noviembre, podríamos quedarnos un poquito cortos. ¿Qué fue lo que nos llevó a eso? ¿Qué es más importante? Estábamos muy tranquilos, ¿qué pasaba? Nos atacaban los piratas, ¿qué nos llevó a tomar esa decisión? Y es que en la región de Azuero, tal vez un poco más que en la capital, se dejaron sentir los efectos de la monarquía española de Fernando VII, que fue bastante negativa. Él era un gobernante que no estaba muy interesado más que en la riqueza, en el bombo, en los platillos. Y en muchos casos, él prácticamente retrocedió a la monarquía más bien a título absolutista. Igualmente, tenemos que recordar, Napoleón había invadido España. Ellos, a su vez, estaban en una guerra de independencia, tratando de volver a ser ellos. Momento que coincidió con toda la propaganda que se había acumulado desde 1776, cuando se dio la llamada Revolución Americana, o sea, cuando Estados Unidos surge y se independiza de Inglaterra. Y posteriormente, la Revolución Francesa, en 1789. Todos esos mensajes llegaron, confluyeron a Panamá y tenían algo muy en común. Estaban diciéndole al viejo mundo, la monarquía no es el único medio de gobierno. Puede ser una república, con corte federal o no federal. En ese sentido, todo eso estremeció los cimientos del Imperio Español. En América, en los lugares que ya había imprenta, se empezó a hablar precisamente de las ideas de libertad, autonomía, autogobierno, que por qué nosotros tiene que gobernarnos alguien de afuera si somos capaces de hacerlo, por qué nos tienen que administrar nuestros dineros si también nosotros podemos hacerlo. Y en definitiva, ¿y por qué no lo hacemos nosotros nada más? Entonces, todo eso, los intentos de Francisco de Miranda por la independencia que se dieron allá en Venezuela, las luchas, las declaraciones de independencia en México, en Colombia, las acciones de Simón Bolívar, todas esas noticias llegaban a Panamá. Créanme que no estábamos incomunicados de aquí. De alguna manera, teníamos una actualidad de lo que estaba sucediendo. Les pongo un ejemplo que muchas personas no saben. Si ustedes vayan a la Villa de los Santos, van a encontrar que hay una bandera que ellos quieren mucho, que es azul, amarillo y rojo. Correcto. Esa es la llamada bandera de la libertad mirandina, bolivariana, tiene varios nombres de ella, Marcelo. ¿Qué sucede? Esa bandera se hizo para cuando la declaración de independencia y su suena suero hasta la época del Estado Soberano de Panamá, en 1855. Esa bandera está inspirada en la que usó en el desembarco de vela de coro en Venezuela Francisco de Miranda. Imagínense ustedes ese reflejo de 1806 trasladado a 1821. O sea, es importantísima esta fecha porque nos coloca en un contexto en donde nosotros no estamos solos. Estamos en la vorágine de las declaraciones de independencia de muchas otras colonias, virreinatos. Se podría hablar mucho. Sí, claro. Mucho. Sabemos que siempre todo movimiento tiene líderes. ¿Quiénes fueron esas figuras importantes de este movimiento de independencia de Panamá y España? Bueno, estamos redescubriendo y reescribiendo la historia, como se acostumbra decir en otros lugares. ¿Saben qué pasa? Hay documentos que están en Panamá y otros que no están aquí. Se encuentran en los archivos de Bogotá. Algunos, quién sabe, si estarán en Venezuela o hasta en Ecuador. Esa parte no la sabemos. En ese sentido, podemos hablar de algunas personas sin que eso signifique que sean las únicas. Y hemos hablado de otras personas que no están involucradas, ni se sabe de su existencia real, como si estuvieran precisamente comprobadas. Julián Chávez, el alcalde que había en la Villa de los Santos, segundo de Villarreal, una persona altamente respetada, por decir, en el área de después del Río Grande y de Chame. Debemos recordar en la provincia de Cocle, que también está la familia de los Gómez Miró, uno se destacó en Panamá, otro se destacó, igual que Tomás Herrera, en la batalla de Ayacucho en América del Sur. En Panamá habían muchas personas, empezando con la que más recordamos, porque fue crucial, José de Fábrega, una persona que era altamente respetada, porque era recto, responsable, muy potable. Y las actas de independencia, tanto de la Villa de los Santos como de Panamá y la de Santiago de Veraguas, ahí nosotros podríamos ver la lista de personas que se adhirieron y apoyaron esas actas. Todos ellos son próceres, todos estuvieron involucrados de alguna manera. La historia está llena de mucha información, a veces incluso es trastocada, algunos hablan de ciertas fechas, de ciertas personas, de próceres, pero realmente, ¿cuáles fueron algunos de los motivos por el que Panamá se independizó de España? El motivo más inmediato fue, en general, la mala administración española por los conflictos que ya mencioné de cuando la invasión de Napoleón a España, el envío de personas que no administraban bien, que eran corruptos, que trataban mal a la población, llámesele un virrey Juan de Zámano Yurribarri, por ejemplo, que fue una cosa horrible, y vino a Panamá y gobernó desde aquí también. Juan de la Cruz Murión, el último gobernante español que tenía prometido el virreinato de la Nueva Granada, cuando él se va de Panamá, deja unas instrucciones a los soldados, que era cobrar impuestos de guerra. Esos impuestos de guerra no tienen un fundamento legal. Debían dar reces, cerdos, debían dar, de repente, monedas de oro, monedas de plata. En un momento dado, se extralimitaron y hasta tumbaban las puertas de las iglesias y se llevaban lo que fuera dorado, plateado, la gente se empezó a resentir más de lo que ya las ideas que se estaban insuflando en el ánimo de los ismeños. En esa época deberíamos llamarnos ismeños, todavía no se hablaría propiamente de panameños. Claro. Eso fue ya lo último que nos llevó hacia eso. Ahora, saber que Bolívar tenía un lugar para nosotros en sus planes desde la Carta de Jamaica, saber, igualmente, aunque no es que sea una declaración escrita, sino que las ambiciones mexicanas, ya independientes, ellos consideraban que su territorio llegaba más al sur. ¿Qué tan al sur? Tenemos a Francisco Morazán y las Provincias Unidas de Centroamérica. Ellos también estaban así, como que no una declaración, no que vamos a invadir, no que tenemos el derecho, pero consideraban que esas provincias eran más grandes. ¿Hasta dónde? Eso estamos hablando nosotros. Estamos hablando que si declarábamos la independencia, ya teníamos en nuestra mente que España podía completamente posible y legítimo invadirnos, reconquistarnos, y eso iba a ser una matanza. Pero por otro lado, si no hacíamos nada, ya sabíamos que Simón Bolívar estaba organizando su ejército para venir aquí. O sea, que por donde lo miráramos, teníamos que tomar decisiones y no iba a ser fácil. La Villa de los Santos fue un empujón crucial, porque ya no podía haber marcha atrás. Ellos no formaron una república. Ellos se declararon ciudad independiente. Le mandaron copia de eso a todas partes, a Simón Bolívar, incluido a Panamá. De la capital se les envió una propuesta de que mejor, ¿por qué no se retractaban? Ellos le dijeron no. Está el libro de la Villa de los Santos que escribió el investigador Nicoló. Él decía que estaba entre la narrativa de lo que estaba allí. Precisamente los Gómez miró. Ya eso estaba como un gran fuego encendido que nadie iba a poder apagar y se le mencionó a los panameños. Mire, es raro que ustedes no hayan declarado la independencia. Declarenla antes de que nosotros vayamos allá y nos tomemos la ciudad de Panamá. O sea, palabras más, palabras menos. Eso fue un gran empujón y aquí entonces se tomó la consideración del caso como capital de lo que les dije hace un momento y el acta de independencia nunca dejen de leerla. Tiene tres cosas importantísimas. El artículo 1 que nos declara independientes de España. Hay personas que hoy en día quieren decir que nos separamos de España. Bueno, no nos podemos separar de lo que no nos unimos voluntariamente. Y a veces hay una confusión también en términos sobre Colombia y España. Claro, y además España fue la que nos conquistó. Ahí que habiera una independencia. El artículo 2 dice no que nos unimos a la Gran Colombia. Eso no existe. Ese era un sueño en el papel en la mente de Simón Bolívar y se fue con él a la tumba. No hay ningún documento de un país llamado Gran Colombia. Ningún mapa en el mundo que diga esta es la Gran Colombia, República de la Gran Colombia. Eso no existe. Ese era un ideal que no se llegó a ser. ¿Cuál es el término correcto que se debe utilizar? Lo que dice el acta de independencia. Estado Republicano de Colombia. Entiéndase, República de Colombia. No Gran Colombia. Y hay otro artículo que no lo tengo aquí. Espero no equivocarme. Sería el artículo 9. Que dice que nos íbamos a dar nuestras propias líneas de administración para autogobernarnos. Eso, en un lenguaje legal, estaría mal redactado. Fue aprovechado por los colombianos en su momento que eso nos llevó al 3 de noviembre de 1903. Allá había un conato de que nos estábamos uniendo con el ánimo de mantener una autonomía de gestión económica y administrativa, o sea, federal. Que no fue entendido así por los colombianos. Y nos quedamos en el centralismo gracias a esta Junta Rosemena que entonces ya pasamos a ser el Estado soberano de Panamá por 30 años que fue una experiencia maravillosa. ¿Por qué después de todo este movimiento de independencia Panamá decide unirse a este Estado republicano de Colombia? Muy fácil. De hecho, ya dije las bases, ahora vamos a desarrollarlas nada más, a pintar el edificio. Primero, artículo 1, ya nos independizamos. Meditemos. ¿Tenemos un ejército para mantener la independencia sea que vengan de México, que vengan de España, que vengan de cualquier lugar? No. ¿Tenemos dinero para contratar mercenarios? No. ¿Tenemos opción de rechazar la invasión que podría venir de parte de Simón Bolívar? No. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, recordar lo que dijo Simón Bolívar en 1815. Él nos ve en un sitial especial para hacer un emporio comercial que fuera la capital dentro de una gran unidad continental. Él, de hecho, pues nos está viendo con personalidad propia y está ganando las batallas. Bueno, se ganaban y se perdían. Entonces, sería preferible mejor unirnos a ese sueño que él tiene de su gran Colombia que habría sido la América unificada que no se pudo hacer ni hoy en día y que entonces como parte de esa República de Colombia nosotros ya vamos a tener una fuerza militar que nos proteja en caso de necesidad de que los españoles vinieran e intentaran reconquistarnos. No está en los libros de clase pero efectivamente después de la declaratoria de la independencia llegaron fragatas de guerra españolas y los panameños de esa época fueron extremadamente hábiles, inteligentes, astutos, sin dinero, sin armas, sin nada y firmaron un tratado con los encargados de esas fragatas militares en donde consiguieron que no desembarcaran y no intentaran reconquistarnos. Eso fue demasiado. Por eso fue que nos mantuvimos 28 de diciembre, 28 de enero 28 de febrero hasta que en marzo llegaron los colombianos finalmente. Fue un periodo de tres meses en donde nos podría haber pasado lo que fuera y teníamos nombre propio. No éramos que la excolonia, no éramos el reino de tierra firme, en ese momento no éramos la provincia ni el departamento de Panamá. Resulta ser, tampoco está en los libros, que como para la legitimación de todos los actos que se pueden hacer se requiere que haya una publicidad hoy en día se llama Gaceta Oficial donde se publica todo lo que hace el Estado, el órgano judicial. Entonces, aprovechando la imprenta que se había abierto por parte de los hermanos Aro Semena que publicaba la miscelánea del Istmo, se empezó a publicar un órgano oficial de información que duró un año prácticamente, lamentablemente en Panamá parece que no hay ni un solo ejemplar pero lo hay en Colombia y curiosamente en España en perfecto estado que decía Gaceta del Gobierno Independiente de Panamá. Ese era el nombre que nosotros tuvimos hasta que ya fuimos parte de Colombia propiamente en forma de departamento de provincia. Éramos el gobierno independiente de Panamá. Ahora bien, luego de todos estos hechos históricos que nos comparten, ¿realmente Panamá ha tenido esa independencia como país, como república? Bien, tendríamos que saltar de 1821 a 1903. En el momento que nos independizamos de España logramos lo que queríamos que era no ser más españoles pero con un defecto jurídico, la historia panameña hay que verla a la luz jurídica. Cuando nosotros declaramos la independencia sí, ya éramos independientes, perfecto, pero no podíamos ejercer la independencia a través de la soberanía. La soberanía en derecho se llama se le delegó a ese estado al que nos estábamos uniendo la República de Colombia. Nos independizamos con una soberanía delegada en Colombia que se mantuvo hasta que nos separamos el 3 de noviembre de 1903. ¿Por qué? Porque esa unión tampoco generó la expectativa que teníamos nosotros ni la que pudo haber tenido Simón Bolívar en su momento. En alguna manera nosotros hasta hicimos un esfuerzo por ser colombianos pero ni modo, pues la realidad fue otra. Hubo muchos acontecimientos que por eso uno habla de que el vaso de la paciencia se fue llenando. Sería muy largo decirles cada gota de acontecimientos que fueron cayendo. Las dos últimas se da la guerra de los mil días, se fusila a Victoriano Lorenzo injustamente y se rechaza el tratado Erran Hay con Estados Unidos que habría permitido que Colombia como socia de Estados Unidos hubieran podido construirse el canal Panamá habría seguido siendo colombiano y todo el mundo habría sido feliz por los dividendos que habrían habido porque en ese tratado estaba estipulado los 10 millones de dólares de oro que le tocaban a Colombia por dejar de usar esas tierras y futuras aguas y los 250 mil dólares de oro del alquiler del ferrocarril que eso nos tocó a nosotros cuando se hizo la separación y se firmó la convención del canal del 18 de noviembre de 1903 hay personas que están equivocadas y creen que Panamá recibió 10 millones de dólares para separarse eso estaba contemplado en el tratado aquel y le iban a tocar a Colombia así como la compañía del canal francés fue comprada por 40 millones de dólares el tratado de Erran Hay fue rechazado principalmente porque se estaba acercando el vencimiento de la prórroga de la concesión que se le había dado a la nueva compañía del canal de Panamá francesa y Colombia consideró que si eso se dejaba vencer y no se renovaba mejor se rechazaba entonces el tratado para volver a negociar ya con esos haberes propiedad de la compañía en manos colombianas y esos 40 millones de dólares serían colombianas y la historia nos ha mostrado que se quedaron sin hacha ni calabaza ni miel el destino para Panamá parece que era otro era otro bueno y ahora que estamos hablando de todo un poco creo que estamos en el momento propicio de dar un poco de docencia y preguntar cuál es el uso correcto de los símbolos patrios el uso correcto de los símbolos patrios es bien sencillo en realidad si hay una ley hay un manual hay algunos decretos por allí que se yo pero lo más importante es lo siguiente desde el día cero cuando se diseñó la bandera y hasta el día de hoy nadie lo ha cambiado así como la que se ve se veía hace un momentito en la pantalla cuando Manuel la encarnación amador diseñó la bandera la diseñó azul marino no azul eléctrico no blue royal no celeste no el azulito con el toque de la reina de yo no sé dónde no es azul marino el más oscuro de todos y rojo puro no dije que rojo coral y rojo vino no rojo rojo prendido fuerte puro puro rojo puro y azul marino blanco puro lógicamente entonces qué mejor manera de hacer buen uso de la madera bandera que comprándola viendo que tenga los colores correctos o mandándola a hacer verificando que quien la haga haga los colores correctos dos la bandera es un rectángulo como vemos en pantalla en este momento no le quita la forma de corazón no le ponga alas de mariposa no le ponga rayitas de colores en los lados dice el panameño promedio que ama su bandera que enloquecidamente quiere su bandera y que su bandera es el amor de su vida me alegro mucho estamos de acuerdo entonces no la cambies úsala como se debe la bandera naturalmente es horizontal un rectángulo con el blanco y la estrella azul del lado del hasta arriba y cuando se pone en el lado protocolar que es la vertical el blanco con la estrella azul sigue estando donde estaría el lado del hasta de manera que son las dos maneras de usarla hay pines de escudo y de bandera yo hoy no quise traer ninguno mira no se es más panameño si te pones la bandera aquí y el escudo acá es aquí nada más y es la bandera o es el escudo ponérsela dos cosas no nos hace más panameños créanme ya lo somos porque lo somos más nada y muy orgullosamente y ganando partidos de fútbol y todo esto ¿no? entonces póngase su pin orgullosamente de la bandera o del escudo el escudo tal vez no es tan popular y es bueno que no lo sea porque en realidad el escudo representa autoridad por eso lo van a ver más que todo con el presidente la asamblea nacional en el órgano judicial pero definitivamente la bandera nos representa todo y el que la use pues la puede usar orgullosamente el escudo nacional ¿cómo hacerlo bien? tengan cuidado en internet en internet hay escudos de hace 50 años atrás y en el 2012 ocurrió una corrección que lo volvió a la pureza original del diseño que ideó Nicanor Villalaz y ese diseño en todas las leyes dice que está sobre fondo verde el fondo verde es necesario cuando el escudo se reproduce a colores y es legal además Nicanor dijo que significaba no es un capricho está sobre fondo verde en señal de nuestra riqueza vegetal resulta ser que es el único escudo del mundo en clave ecológica entonces cuando lo haga a colores póngale su fondo verde no le gusta el rectángulo hombre el escudo es el escudo el fondo verde puede ser un óvalo un círculo un cuadrado un rombo o un rectángulo pero el escudo adentro sigue siendo el escudo no es ponerle 10 estrellas por ponerle 10 estrellas váyanse a la página que tiene la comisión es como entrar a la página del ministerio de gobierno www.mingop.gop.pa diagonal símbolos de la nación sin tilde y ahí van a encontrar un mundo de información que incluso se puede descargar gratuitamente oficial y sin errores incluyendo la ley el manual partituras videos que se yo y ahí le va a dar a usted el modelo oficial del escudo para hacer medallas el reverso de las monedas para láminas escolares para libros para lo que se requiera y lo puede descargar con toda la confianza del mundo gratuitamente en formato Adobe Illustrator JPG PDF etcétera etcétera en cualquiera bueno ya nos habló un poco de la importancia de los símbolos patrios y también de algunos de los principales errores que se cometen antes de finalizar nos gustaría cuál es la posición de la Comisión Nacional de los Símbolos Patrios al ver porque me imagino que lo han notado en algunas ocasiones hay vestimentas ropa carteras cualquier tipo de producto utilizando los símbolos patrios específicamente la bandera ¿se hace un mal uso de esa forma o se puede sancionar o qué ocurre en estos casos? bien aprovechando esa pregunta aprovecho valga la redundancia la Comisión legalmente no recibe denuncias no ejecuta multas no ejecuta decomisos hay personas que nos llaman para denunciarnos a nosotros pero no es ante nosotros la misma ley de los símbolos dice que lo que se haga mal con los símbolos se denuncia ante la autoridad competente que son las alcaldías de los lugares a donde haya ocurrido el acontecimiento negativo y ellos tienen su procedimiento legal sea del alcalde o sea de las casas de paz eso por un lado nosotros no somos instancia para poner demandas ni para hacer denuncias cuando una persona hace mal uso de la bandera por lo regular cuando uno se entera ya el acontecimiento pasó esa parte hace que no sea fácil poder hacer docencia o llamarle la atención la comisión en su mente colectiva somos cinco personas lo que tiene es hacer más amigos hacer docencia divulgar asesorar y si las personas y las empresas supieran el mundo de información que nosotros tenemos han habido empresas que querían hacer algo con la bandera y salieron no con esa idea salieron con 20 ideas más que pueden hacerse porque es legal ahora si la ley taxativa mente y su manual dicen que la bandera no es para hacerse una ropa con ella se puede incorporar una bandera en alguna parte de la vestimenta pero no coger una bandera y cortarla para hacer una camisa o una falda eso es lo que no se debe hacer hay artículos no sé paraguas por poner un ejemplo hay unos muy lindos que son el tricolor muy bonito que es lo que comúnmente vemos principalmente en los días de noviembre el paraguas es el más el tricolor el tricolor solamente los que tienen la bandera la han colocado de una manera un poquito desafortunada si las empresas que van a traer esos paraguas vinieran donde nosotros les daríamos otras ideas no prohibiéndoselo sino dándoles alternativas no la que se trae porque a veces es una confusión visual que no se entiende bien la bandera uno porque es panameño pues ah el rojo, blanco, azul y unas estrellas por aquí una estrella por allá ah es la bandera pero otra persona que ve eso dice que esto hay una se tendría que decir una cacofonía visual y crea bastante polémica de verdad pues se nos ha hecho corto el tiempo hay mucho que hablar acerca de los símbolos patrios acerca del mes de noviembre de verdad que ojalá en otra oportunidad podamos contar con su presencia para ampliar mucho más acerca de estos temas gracias Vladimir Berrío Lem coordinador de la Comisión Nacional de los Símbolos Patrios por acompañarnos hoy una fecha sumamente importante gracias por sacar un poquito de tiempo en su apretada con muchísimo gusto estaremos siempre a la orden